¡Llévanme! 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 ¡Toma esto! ¡Toma, toma, toma, toma! ¿Esos muñecos son algún tipo de superhéroes? Son luchadores, sí. ¡Mira el libro del señor oso! Sí, ya ve. Quiere que se lo leas. ¡Exacto! ¿Estás ahí, bebé oso? ¿Estás ahí, bebé oso? Dijo el señor oso. ¿Dónde, dónde está mi bebé oso? No, dile como oso. Pero los osos no hablan. Ah, pero éste sí. ¿Dónde, dónde, dónde está mi bebé oso? ¿Estás ahí, bebé oso, trepado en el árbol? No, es un búho. Aquí no, no, no hay nadie. Solo bebé y yo. ¿Estás ahí, bebé oso, ahí bajo la tierra? Yo no soy bebé oso. ¡Soy Bebo! ¡Hola, bebo! ¿Quieren ver un truco? ¡Sí! De hecho, les estaba leyendo. De hecho, les estaba leyendo. Señor oso cascarrabias. Oiga, ¿tendrá una moneda, señor oso? Sí, sí, sí. Porfis, 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 porfis. Sí, 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 sí. La quiero de vuelta. Por supuesto. Un momento. ¿Dónde está Otto? ¿Qué? ¡Otto! ¡Otto! ¡Bepo es felicidad! ¡Dona su tiempo para venir aquí! ¡Otto! ¡Otto! ¿Qué nos hiciste? Nada. El abuelo Otto golpeó al payaso. No, es verdad. Sí, es verdad. ¡El abuelo luchador! ¡Los rudos, los rudos! Fue culpa del payaso. ¿A dónde se va? ¿A dónde? Aquí está. ¡Sople! ¡Gracias! 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 ¡Espero tengan un día mágico! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Alto! Esta no es mi moneda. Pues salió de su oreja, señora, así que su problema. No, esta no es mi moneda. No, no, no. ¡Es mi moneda! Esta no es mi moneda. Oye. Te di una moneda y te dije que me la devolvieras. ¿Quiere un dólar? Y tú me la cambiaste, payaso. Tú me diste esta moneda. No es solo una moneda. No estoy gritando. Esta es de cobre. Te di una moneda de 1964 y la quiero devuelta. ¿Dónde está? ¡Devuélveme mi moneda! ¿Dónde está? 1.29. Hay problemas con el payaso. Tiene que calmarse, señor. ¡1964! Ahora yo voy a ser la reina. Vamos a ver qué bonita sorpresa tiene mi bolsa. ¿Y mi muñeco? Ya te encontré. Está en tu mochila. No, yo estoy buscando el otro. Pues búscalo bien porque no sirve bien mi muñeco. ¿Ahora qué? Yo no lo tengo. Mi papá siempre sonreía así. No estoy sonriendo. Exacto. No debes ser mala con los payasos. Qué cosa. Espera, ya ve a Alvin. ¿Va a venir? ¡Mamá, aquí está! ¿Dónde está? A ver, ok. Porfa, estaciona el auto para recogerlo. ¡Oto! Espérame, espérame. ¡Aquí estoy! ¡Oto! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Gracias!